Esta vez quiero entregar mi viaje en una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por demás Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por demás Esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por demás Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por demás No con un beso, nada más